Me encuentro aquí con Will Campuzano. Will, ¿cómo te sientes después de tu pesaje? Bien, todavía tengo mucha energía. ¿Cómo viste a Justin Scoggin? Igual, está chavo, está lleno de energía, pero yo voy a ser más fuerte mañana. ¿Y cómo te vas a preparar esta noche para despertar mañana? Voy a comer bien y voy a dormir bien y mañana voy a ser preparado y fuerte. Muchas gracias, Will. Te deseamos mucha suerte. Gracias. Gracias.